Muchas gracias, Presidenta, compañeros. Sí, es un tema muy importante. Bueno, escucho lo que dice el compañero Ricardo. Y, por supuesto, habría que analizar eso y muchas otras cosas más. Primero, las viabilidades económicas, que ese es un tema como siempre. Segundo, el tráfico interestatal de todo tipo de, sobre todo de aves, de ganado vacuno, porcino, que no sabemos su procedencia y que ya viene en canal, inclusive en algunos casos. Yo creo que, por supuesto, vamos a apoyar a la compañera, pero hay que, inclusive, ir más allá, checar todas esas cosas porque, bien sabemos que ya no tenemos los atos ganaderos de antes, ni somos los grandes productores de avícolas. Entonces, creo que valdría la pena, yo creo que nos vamos a seguir comiendo tacos de perro en lo que revisamos el asunto. Pero tendrá que ser mucha más amplia, al contrario, me adhiero y ojalá que sea más amplio el tema y que revisemos más aristas de este asunto para ver, como dicen, digo, por supuesto que hay que evitar la crueldad con los animales, pero que hay que ir más allá con varias otras cosas que podrían enriquecer la iniciativa de la compañera. Es cuanto. Gracias.